Battle es un programa de internet donde dos personajes de la cultura popular se enfrentan en una batalla a muerte contando con análisis, una pelea animada, una música propia y un veredicto con esta premisa tan simple no sorprende que mucha gente hiciera teorías o causara alguna polémica así que bueno trae tu refresco y entra en este bonito submarino para nada sospechoso y prepárate para sumergirte, conmigo que hoy navegaremos hasta los más profundo del iceberg de Death Battle. El odio hacia Ben 10 vs Linterna Verde. A los que no sepan Ben 10 vs Linterna Verde fue uno de los episodios más polémicos de Death Battle ya que tuvo un mal análisis y no supieron explicar bien el por qué Hal debería ganar el resultado de esto una enorme cantidad de dislikes pero algo bueno que salió de esto fue que la comunidad de Ben 10 revivió a mi opinión no merece tanto odio ya que la rola y la animación son bastante buenas pero ni modo eso les pasa por meterse con Lord Ben 10. Sonic vs Mario episodio 100 Sonic vs Mario fue el episodio 100 de Death Battle y como era de esperar la comunidad de Sonic no tomó muy bien el resultado así que ya sabes el resultado múltiples vídeos desmintiendo a la pelea lo cual no es muy difícil porque la neta ambos personajes si fueron nerfeados bastante no sé si en el fandom gringo pasó así pero acá en nuestra humilde latinoamérica no podías hablar del resultado sin que te lleguen amenazas de muerte pero ni modo que se le va a hacer. Roster Tid son los creadores de RWBY y Red vs Blue. Esto no es una teoría ya que todos ya lo sabemos la industria que creó Death Battle también creó las series que estás viendo en pantalla. Ya me voy. ¿Estabas espiándonos? ¡Eso no te importa! ¡Eres un reverendo pendejo! Brandon Yates En Death Battle siempre hay una música que acompaña la acción en este caso uno de los dos creadores de música principales sería Brandon tiene muy buenas canciones a su nombre y un montón de comisiones pedidas por fans igual de buenas que sus canciones oficiales. Superman Poder Infinito es un meme en la comunidad que nació principalmente por la mala explicación que dio Death Battle sobre por qué Superman debería ganarle a Goku el resultado un Superman que no tiene un límite y por lo tanto nunca será vencido. Goku siempre tendrá límites mientras que el máximo potencial de Superman sea límite. Death Battle más vista. Ya que estamos en Goku vs Superman se debe mencionar que es la Death Battle más vista del canal con 45 millones de vistas en par que ayudó el hecho de que muchos canales de distintos idiomas hablaran de ella e incluso Dross hablo de ella en un video peculiar. De The Wolf Media Este es el segundo compositor musical principal de Death Battle a diferencia de Brandon el no hace comisiones pero tiene canciones muy buenas y su tema más popular es considerado por muchos la mejor canción de Death Battle. Death Battle más vista del canal. Death Battle más vista del canal. Death Battle más vista del canal. Tranquilo amigo no te asustes yo también escuché ese sonido pero no debes tener miedo mientras nos sumerjamos peores cosas pasarán yo estaré aquí para hacerte compañía mejor mira por la ventana que llegamos a la segunda etapa del iceberg sayonara sayonara es otro meme de la comunidad que involucra a shadow debido a que las dos veces que perdió en death battle su oponente le dijo sayonara ryuko lo intentó pero lamentablemente con ella no funcionó el truco el papá de boomstick el papá de boomstick era un misterio para la gente que veía death battle por la historia pura gente rara que huele a axila pero bueno al final gracias al episodio de la jarra versus el luchador descubrimos que el padre era el sargento de red versus blue la death battle menos vista continuamos en el mismo episodio actualmente macho man versus hombre jarra es la death battle menos vista pero contando que sólo lleva una semana de su estreno la death battle menos vista realmente sería blake versus mi casa poco más de un millón de vistas blue aprón blue aprón es una empresa que motiva a la gente a intentar cocinar su propia comida con toques de elegancia y la razón del por qué está aquí es porque patrocina la mayoría de episodios de death battle muerte por desintegración la muerte por desintegración es un meme que representa una queja de la comunidad de death battle por el hecho de que muchas muertes actuales son por una desintegración o simplemente suceden fuera de cámara no me crees observa la muerte por desintegración dbx Las Diviex son un mini show de Death Battle donde no usan análisis o alguna lógica para el ganador Básicamente Sans podría ganarle a Goku en este show o así era en un principio Actualmente se elige al ganador por medio de una votación One Minute Melee Las One Minute Melee son otro show como las Diviex Solo que aquí hubo un par de problemas de por medio sobre él como se hacía el contenido ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas Me largo de acá Este fue un combate cerrado La frase este fue un combate cerrado es un meme de la comunidad debido a que cuando Death Battle hace una pelea bastante desnivelada Siempre dicen este fue un combate cerrado o este fue partido difícil estaré esperando Ansioso en que digan esta pelea era muy dispareja Bueno amigo hasta aquí la parte 1 de nuestro viaje perdón pero debo ir al baño cuando vuelva seguiremos bajando Recuerda si escuchas ruidos raros no veas por la ventana atraerás algo que no queremos ver Que digan esta pelea ¿Moldo cantado? ¡Suscríbete al canal!